120 familias pertenecientes a los barrios Revolcaderos, La Manga y Loberal, de Jucal y del barrio Pavas pertenecientes a la parroquia Garza Real, en el Cantón Zapotillo, son los beneficiarios del proyecto de agua potable construido por la empresa Roma Expo y financiada por el Banco del Estado mediante un crédito no reembolsable de 263 mil dólares. Y ahora estamos aquí todos felices concluyendo un logro que ustedes lo anhelaban desde hace muchísimos años, yo le agradezco al alcalde, a sus concejales. En el acto inaugural de este proyecto Lorena Costa reconoció la gestión realizada por Ramiro Valdivieso para la consecución de esta obra, importante para el buen vivir de las y los ciudadanos de estas comunidades. Realmente hay que reconocer la gestión del señor alcalde de Ramiro, siempre hace falta que alguien haga el liderazgo de un lugar y que acuda a los organismos como este caso, el Banco del Estado, y que nos cuente cuál es la necesidad y que nos dimensione. El alcalde Ramiro Valdivieso destacó la voluntad del Banco del Estado, a través de su representante Lorena Costa, por asumir en su totalidad el costo de este proyecto. Es el único proyecto que tenemos todos, tenemos el filtro de dureza de agua, tenemos una máquina cloradora de agua, entonces es un proyecto completo, ya solo lo tiene Zapotillo. Luego de la inauguración oficial de este sistema de agua potable, se evidenció la alegría del alcalde por la conclusión del deber cumplido y también la felicidad de los pobladores de las comunidades beneficiadas. Por primera vez los niños se mojan la cabeza con agua que sale desde un grifo, dijeron para Ecotel TV, Milton Gómez.